Hoy el asunto va de ti, Netflix. ¿Me lo dices a mí? Eso es, uno de los portales de contenido audiovisual más importantes de nuestros días. Todos los meses entran y salen cosas, películas, series, documentales... Diferentes calidades y además estar al día es complicado, porque el material no deja de subir y expandirse como la pólvora, pero a veces hay que saber qué ver también sin perder el tiempo. Esa barra del minutaje que a veces se te hace súper corta y otra es un siglo. En Vandal hemos elaborado un listado de mejores y peores películas. Y hoy toca el ranking de lo peor de lo peor. ¿En serio? Pues sí, así que vamos allá. Paramount Pictures quería estrenarla en cines. Sí, la gente va a querer saber, en fin, cómo pasó todo. Una magnífica antología que comenzaría a producir J.J. Abrams con Monstruosa en 2008 y continuó con Calle Cloverfield 10. Funcionaron muy bien en taquilla y era lógico continuar con ellas, pero la cinta era de muy baja calidad y según hablan las malas lenguas, se la coló a Netflix por una burrada de millones. En The Cloverfield Paradox se nos contaba que la Tierra podía desaparecer del espacio sin previo aviso debido a una serie de paradojas y una enorme crisis energética. Hasta ahí todo correcto. Pero personajes mal desarrollados, humor incómodo del malo, un guión flojo con giros y tramas que no ayudan. Y es que en las oficinas de Paramount se siguen riendo del golazo que le metieron a Netflix por toda la escuadra. No, no, tranquilos. Ni se trata de Los Siete Magníficos ni la película de Quentin Tarantino Los Odiosos 8. Esto es diferente. Adam Sadler firma un contrato de exclusividad con Netflix hace unos años, garantizándose que todas las producciones que llegue a protagonizar el actor y cómico deben llegar a ser propias de la plataforma de streaming. Hay auténticas joyas y obras maestras como Diamantes en Bruto, pero no. Esto es The Ridiculous Six, un western en el que Sadler se une a Rob Schneider, Luke Wilson, Spade, Stig Buscemi, Danny Trejo y Blake Shelton, considerada como una de las películas más caras de la historia de Netflix en presupuesto para pagar a los actores. Se trata de la peor cinta de Sadler en la plataforma y una de las producciones más infames de toda la historia del portal. Una de estas películas que te sientas para ver un domingo a las 4 de la tarde porque tus cintas favoritas ya han sido quitadas de Netflix. ¡Ay! ¿Y luego? A lo largo de los últimos años, Jared Leto se ha ido granjeando la fama de ser un actor de método especial y único, sobre todo a raíz de su Oscar en Dallas Bayer Club. Que alguien levante y a la mano, por Dios, ¿quién le gustó? El Joker de Suicide Squad. ¿Quién no ha querido saber un poco más sobre el crimen organizado en Japón? En The Outsider, otra película original de Netflix, el actor interpreta a un prisionero de guerra que decide quedarse en Japón e ir ascendiendo poco a poco en la mafia japonesa, la conocida como Yakuza, y fundar su propio clan en un claro desafío a las costumbres tradicionalistas del país. Sí, la idea es buenísima y la cinta tiene momentos algo inspirados, pero es como un plato de comida en un hospital, alimenticio pero sin sabor alguno. La crítica se cebó con ella y con la actuación de Leto, que fue clasificada como anodina, un argumento tradicional y convencional que palmaría en 2018. ¿Y luego? Atentos a esta. Tigre y Dragón es una de las películas más influyentes de la historia estrenada en 2001. Supuso un auténtico terremoto en Hollywood y en Occidente. Sigue teniendo una gran importancia a nivel estético y audiovisual. Por cierto, ganadora de cuatro Oscars. La idea de una secuela para Netflix parecía buena dentro de lo arriesgado del concepto. Lo que ocurrió con el famoso director Ang Lee y sus 213 millones de recaudación hicieron que la plataforma abriera bien los ojos. Con Michelle Yu repitiendo como Yu Shun-Li en la secuela de Tigre y Dragón es un mal trago con sabor a salsa roja. Sí, tiene secuencias increíbles, pero no valen la pena por el sufrimiento de una trama sin gracia y una serie de decisiones estéticas propias de los productores norteamericanos. Es como si hubiera perdido su esencia. Desde luego, la próxima vez se lo pensarán al menos dos veces tras quedar en una pésima posición tras la primera entrega. ¡Ojo a esto! Adam Wingard no es mal director. Es el responsable de algunas obras como Tú eres el siguiente o la secuela de La bruja de Blair. Y cuando se le ofreció adaptar el manga y anime Death Note a imagen real parecía una elección correcta. Pero nada más lejos de la realidad. Estamos ante una de las decepciones más grandes de Netflix. Una adaptación fallida en todos los aspectos que intenta simplificar al máximo la trama. Retorcer los argumentos y aspectos morales de la historia original y perfecta sin demasiado éxito y que respeta el espíritu lo justo como para poder llevar el nombre sin que parezca una adaptación libre. Si creéis que vais a seguir disfrutando igual con Ryuk, pues va a ser que no. Y es una verdadera lástima porque los primeros trailers eran impresionantes, impactantes, te daban ganas de verla. Muchos siguen opinando que Death Note, la película, debería borrarse de la programación del portal. Una idea tan buena con calidad para llevarla a la pantalla que falló rotundamente. Podríamos decir que Memorias de un asesino internacional es el ABC de las películas tipo Netflix, estrellas, humor y algo de acción facilona. El actor Kevin James encarna a un apacible escritor que es confundido con un peligroso y reputado sicario cuando su novela sobre un asesino profesional se publica como una historia real en lugar de un relato de ficción. Secuestrado, involucrado en un asesinato, descubriendo su propia valentía, es el epítome perfecto de la falta de decoro y tacto de Netflix a la hora de producir una comedia de gran presupuesto. Y os puedo asegurar que hay muchos, pero que muchos títulos así, pero este... se lleva la palma. No es que lo digamos nosotros, familia de Vandal, es que hasta el propio cómico lo ha dicho. Y no hablemos ya de Andy García, que participa en la película. Estrenada en 2016 y con un 4,4 Infinite Infinity, no es lo suficientemente graciosa, ni los personajes son lo suficientemente memorables. Pero bueno... Os hago una pregunta, ¿qué contenido calórico tiene el agua? Pues esta película dejará el mismo tras verla. Cero. En El Padre del Año, dos universitarios recién graduados discuten borrachos sobre quién de sus padres ganaría una pelea. Debido a que el debate acaba generando cierta repercusión, los padres deciden tomárselo en serio y competir en las más disparatadas pruebas. En definitiva, otra comedia tipo con David Spade y Nat Faction son de principales protagonistas, sin sabor ni alma. Os repito, no os sintéis culpables si a la media hora estáis diciendo ¿Qué estoy viendo? En el caso de Mi Primer Beso hablamos de una película que lo tendría todo a priori para triunfar, contándonos la historia de él. Conocemos sus primeros pasos en el amor, su primer beso y toda la pesca romántica habitual del género, pero de la peor forma posible. Aburrida, ñoña y simple. Ha generado además dos secuelas en Netflix a cada cual más mala todavía. Y ojito, porque la tercera aún ni se ha estrenado. ¿Y luego? Ya está empezando a cabrearme, señora. ¡Sí! Palabras mayores en el ámbito de la basura cinematográfica existente en Netflix, pues hablamos de una película que se toma en serio y que incluso se permite el lujo y el adorno de presentarnos una historia relativamente madura con el famoso Marlon Wayers a la cabeza. De toda la vida, él y su familia han sido grandes de la comedia, teniendo algunas veces sus más y sus menos. Una película que intentaba abarcar situaciones divertidas y absurdas capaces de hacernos reír. Hasta que la cosa va por derroteros un tanto existencialistas y moralistas, descarrilando estrepitosamente hasta el punto de resultar aburrida e incómoda de ver. Bueno, no está mal para verla si un día estás en tu casa. Y si admites el humor de Wayans, pues oye, a lo mejor Sextillizos te puede hacer algo en la cabeza que no sabemos. ¿Qué pasa cuando se une William Duendeverde Dafoe, la famosa Anne Hathaway y el poderoso Ben Affleck en un intento de material fresco y dinámico? Algo que pensaremos, ¿Esta película estará bien? Nada más lejos de la realidad. Y esta familia de vándales es nuestra número uno en el ranking. Hathaway es una periodista de Washington DC que se juega su credibilidad y puesto de trabajo a fin de ayudar a su padre, que está completamente arruinado en un trato con un traficante de armas. ¿Mola, verdad? Pues no. Es confusa, torpe y muy ambiciosa con un argumento muy grande para el estilo visual que hace que todo naufrague a las primeras de cambio. Fracaso con mayúsculas. ¿Alguna peli más en mente? Pues adelante. Y luego, 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 luego. ¡Aquí, no te quieres! ¡Una marcha solo esta!